El Jeep Renegade ofrece una de las mejores experiencias conductivas del mercado. Así sea vayamos manejando por la ciudad o bien ya nos introduzcamos en un territorio más off-road, que es el escenario propicio e ideal para todo Jeep. El puesto de conducción es alto y la visibilidad es excelente, especialmente por los espejos laterales. La información que se proyecta en los marcadores se lee claramente y el acceso a la pantalla es sencillo y seguro. El motor empuja bastante y gestionado por la caja automática es suave y confortable. No emite ruidos, no hace vibrar el volante y transmite total seguridad de que cuando se necesite, la potencia va a estar plenamente disponible. Al ser un SUV tan robusto y tener un gran despeje del suelo, pasar por lomos de toros no es problema en absoluto y la suspensión es capaz de amortiguar muy bien, sin rebotes ni golpes molestos. El Jeep Renegade tiene atributos de sobra para usarlo en la ciudad, es fácil de manejar y transmite mucha seguridad. Ya en el mundo off-road, estas mismas cualidades se incrementan. El diseño del Renegade nos brinda protección y amplias capacidades para pasar por cualquier tipo de terreno y gracias a la suspensión independiente, la sensación de aplomo y tracción se incrementa notablemente, ofreciendo mucha seguridad conductiva. En definitiva, el Jeep Renegade tiene todos los atributos de manejo de cualquier Jeep. Se siente sólido y musculoso en cualquier tipo de terreno, tiene potencia disponible de sobra y es refinado en su manejo. Y cuando llegue la oportunidad de meternos a un camino malo como este, no hay de qué preocuparse. Al revés, debemos disfrutar porque el resto se encarga el Jeep Renegade. ¿Y cómo? Bueno, este auto por su fabricación tiene un alto despeje del suelo. Esto significa que en ningún momento, pese a lo complicado de este camino, la parte de abajo del auto va a topar con nada, nunca. Y además, tenemos una suspensión calibrada especialmente para que el manejo sea sencillo y todo lo que tengamos que hacer es disfrutar de la conducción off-road del Jeep Renegade. Gracias. Gracias.